El tema que ha propuesto Eliades en el día de hoy, y antes de entrar en el tema, agradecer a Sara, Sara Simón, saludarla, ella está en España, pero Sara está viviendo un proceso de gestación, así que a Sara le vamos a dejar tranquila. Y con Eliades hemos convenido, en vez de estar tratando las noticias del día, tratar temas un poquito más allá. De hecho, tú has impartido docencia, digamos, que para comprender el contexto internacional. Así es, yo creo que de vez en cuando, en medio de la rapidez con que se vive, es bueno reflexionar de un tema y profundizar. Y el tema que tú propones hoy, que fue desde lo que estábamos hablando ya, no surgió hoy, sin embargo, cuando pienso en esa niña, en el caso que se estaba planteando, que tiene que ver con las diferencias, pensar distinto, mostrarse distinto, y de alguna manera eso ocurre también en las naciones. Y cuando ha sido necesario, cuando lo ha considerado necesario, quien manda o quien ordena las cosas en el mundo, recurre a las armas. Pero ahora ya no necesariamente recurren a las armas. En efecto, es la forma de control, de decir, control sobre niños, control sobre estudiantes, o control sobre naciones. En el fondo se trata de preservar intereses, muy concreto. En el caso político internacional, se trata de preservar intereses geopolíticos, o intereses económicos que pasan por un canal geopolítico. Yo te propuse hablar sobre un informe, un report, de RAN Corporation, que es uno de los tanques pensantes más importantes de los Estados Unidos, vinculados al complejo militar industrial y al Pentágono. RAN Corporation fue fundado en 1948 y se dedica fundamentalmente a hacer estudios analíticos, estadísticos, científicos, para que los que toman decisiones en los Estados Unidos puedan orientarse en sus políticas. No es casual que se haya fundado en el mismo año que la CIA. Estaban en medio de la Guerra Fría y necesitaban una mirada, digamos, científica para poder competir con la Unión Soviética y el socialismo. Pero lo interesante es que en el 2016, RAN Corporation publicó un informe titulado El poder de la coerción. Cómo enfrentar a los enemigos sin llegar a la guerra. Quiere decir, cómo usar eso que se llama poder suave, antes que el poder duro de las armas, para mover y defender los intereses norteamericanos. De hecho, ellos definen esto como aplicar la coerción, o sea, la presión, detener, debilitar y castigar lo que amenace la paz, la seguridad y los intereses de Estados Unidos. Quiere decir, tú no puedes oponerte por tus propios intereses a los intereses norteamericanos porque te aplican la coerción, si no te aplican la guerra. Quiere decir, cómo sin llegar al enfrentamiento militar, tú puedes lograr los objetivos que persigues. Y los objetivos pasan precisamente por no usarlo militar porque es caro y además tiene un alto costo político y de imagen en el mundo actual. Entonces se usa una gama de opciones que ellos ponen en práctica y que están aquí, repito, 2016, están aquí descritas. Por ejemplo, sanciones económicas, embargo de armas y tecnología, explotación del suministro de combustibles, intersección marítima, apoyo a quienes se opongan a tu adversario, quiere decir, ayudar a los enemigos de tu adversario, operaciones de ciberguerra y la comunicación o la propaganda. Quiere decir, esa enorme cantidad de armas se aplican cuando quieres debilitar o destruir un gobierno al que consideras hostil a los intereses norteamericanos. Y en este caso, cuando yo he venido diciendo, yo supongo que los televidentes más avispados se den cuenta de que ese es exactamente el guión que se está llevando contra la revolución bolivariana de Venezuela. Por ejemplo, las sanciones económicas, ellos reconocen en la página 15 del informe que tienen como objetivo provocar la pérdida de puestos de trabajo, provocar la inflación, provocar el racionamiento y hacer que se deterioren las condiciones de vida de los pueblos de esos países a los que se le aplican. Y en el caso, bueno, ellos dicen, las sanciones financieras tienen el efecto de un misil teledirigido. Es decir, fíjense si son efectivas para destruir a tu enemigo o a tu adversario, que dicen que tienen el efecto de un misil. En cuanto a las operaciones de ciberguerra o las ciberoperaciones, están en la página 28 del informe, ellos reconocen que son riesgosas. Reconoce que son riesgosas porque pueden provocar la percepción en tu enemigo de que es el preludio de un ataque militar y puede provocar una respuesta militar. Y son además riesgosas porque bordean la guerra, la guerra como la conocemos, y porque además consideran que esas operaciones de ciberguerra pueden volverse contra los propios Estados Unidos, que son muy vulnerables a operaciones de hackeo y operaciones de ciberguerra también. Quería terminar con una cápsula, comentando una cápsula de nuestro buen amigo y filósofo argentino, Atilio Borón, que ayer mismo estaba circulando por Twitter una cápsula donde analizaba los efectos de la guerra, de la ciberguerra, sobre los apagones y la afectación a los suministros de agua en Venezuela, con lo que sucedió a continuación, que fue que de pronto hubo un bloqueo misterioso y cayeron casi todas las redes sociales norteamericanas, de matriz norteamericana, como Instagram, etc., cayeron de golpe a partir de que eso se hizo. Según Atilio, eso fue una advertencia, no identifica que mandaron quienes, pero deben ser poderes importantes en el mundo contemporáneo, a los Estados Unidos de que todo el mundo es vulnerable a una guerra de ese tipo. Y le estaban haciendo con esa advertencia la salvedad de que no debía usarse ese tipo de mecanismo que es tan riesgoso para hacerle daño a ningún país. Ah, bueno, sí, porque se cayó en todo el mundo. Se cayó de golpe. Se cayó de golpe. No hubo una explicación. ¿Usted considera que es parte de esa misma guerra? Atilio Borón considera que fue un mensaje de alerta que le mandaron otros poderes, geopolíticos importantes, otras potencias, a los Estados Unidos, de que si se entra en ese terreno ilegal y pantanoso de hacer operaciones de ese tipo, se podría volver contra los propios Estados Unidos. Esa es la opinión de Atilio Borón. Yo no digo que la comparta completo, pero tiene una lógica. Lo que sí está claro es que lo que estamos viendo en países como Venezuela, y no es el único, forma parte de un guión estudiado, planeado, dirigido y pensado con mucha antelación. Y que ahí no hay ninguna casualidad ni puede haber ingenuidad ninguna, tampoco. Bueno, Elías, muchísimas gracias. Gracias, gracias por estar. Nos encontramos aquí ese día de nuevo. Para analizar temas internacionales, temas nacionales e internacionales, tengo tiempo todavía de dejarle con Carolina Santana. He escogido un corte de la pregunta básica. Es la gran pregunta de Carolina Santana. Ella entrevistó al periodista Juan Bolívar Díaz. Así que me voy dejándole con eso en este momento. Y aquí nos encontramos de nuevo mañana. Don Juan, gracias por el privilegio de concederme la entrevista. Muchas gracias a ti. Espero salir más joven aquí después de estos minutos. Don Juan, la pregunta del momento es, ¿por qué sale del aire 1 más 1 realmente? Bueno, es que todavía no se ha decidido si sale definitivamente 1 más 1 del aire. Eso está en discusión porque hay una serie de problemas, de circunstancias que son económicas y técnicas que están en el debate público. Ya ha salido el debate público. Yo me siento un poco incómodo con ese debate porque estamos ponderando posibilidades y discutiendo la posibilidad de hasta dónde más se puede mantener un programa que tiene un costo muy alto porque el problema de los programas de la mañana en general, y yo pienso que 1 más 1 debe ser el más costoso desde el comienzo, desde el primer día, porque nosotros llegamos a tener una nómina de 60 personas en 1 más 1, desde la producción hasta los técnicos que trabajan, los comentaristas. Nosotros llegamos a tener 5 comentaristas, 2 productores, en un departamento de prensa que tiene 30 o 40 personas. Una parte de ellos, de ese número, justificado por tener en la mañana un programa de 2 horas y media que en una época era 3 horas y tenía muchas secciones de cosas que había que tener el reportero casi a tiempo completo para ese programa. Vino bajándose los costos a lo largo de los años y reduciendo un poco la variedad de secciones del programa porque nunca se cubrieron los costos. En la mañana la televisión era de élites, no era de masa, la masa de la población no ve televisión por la mañana. Y hay menos publicidad en todos los canales en el horario matutino. Pero el programa más caro que hay en Televentilla es 1 más 1. Y es de los programas de departamentos de prensa más caros de toda la televisión del país, entre otras cosas por 1 más 1. Y más técnicos que tienen que estar a las 5 de la mañana por 1 más 1. Entonces esa es la realidad que hay y se está discutiendo cómo ajustarlo. La televisión en general, primero los medios están perdiendo publicidad todos, los periódicos ni hablar, pero la televisión también ha perdido en proporción importante en los últimos 3 años. La televisión en sentido general, toda la televisión, la televisión abierta. Entonces también hay una realidad, Televentilla es el canal más bajito, el 2. No hay canal 1, no hay canal 3. Y los canales de abajo hacia arriba son los que más se distorsionan. Con la proliferación que hay de las telecomunicaciones, del espectro radioeléctrico, está siendo más perjudicado que todos los canales, el 2. Y eso en la imagen es un problema también técnico que hay, que hemos estado tratando de ver cómo se ajusta, se resuelve, pero no nos podemos. ¿Son solo económicas, administrativas y técnicas las razones por las que se consideraría sacar del aire uno para un pulso? La suerte de uno más uno está en discusión, eso ya no lo podemos lograr. Y la empresa de alguna manera lo dijo en un comunicado, que no se ha tomado esa decisión de cerrarlo, pero que se está discutiendo cómo se puede readaptar a las nuevas situaciones del mercado. La verdad es que se puede ver cómo 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 se